¡Haz la alegría! Por esta calle son la paz, solamente por ti mi negro, recordando ese cariño, lo que has dejado en mi mente. Por esta calle son la paz, solamente por ti mi negro, recordando ese cariño, lo que has dejado en mi mente. ¡Haz la alegría! 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 ¡Haz la alegría!